¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy me encuentro en el estacionamiento de Televisa San Ángel y les quiero comentar muy brevemente cómo se realiza una grabación de Cómo dice el dicho. Para esto, evidentemente la producción ha elegido ya a quienes participarán en lo que se llama el casting, se dedican a buscar qué actor, qué actriz pueda realizar un determinado papel y le llaman para que asista a este lugar con su guión para hacer lo que se llama la lectura. Así que en este caso he llegado ya al estacionamiento de Televisa San Ángel y me he registrado en la parte de recepción. Después del registro, ya con el gafete en mano, porque no puede entrar ninguna persona que no tenga gafete, después de haberse estacionado uno, se dirige al área de elevadores para llegar al piso número 2, que es por donde se entra ya hacia las oficinas y hacia los lugares de grabación. Ahí se encuentra el CEA, donde va a ser la lectura del día de hoy. Vamos a apretar el elevador para bajar a el piso número 2. Llegando al piso 2, tengo que pasar por un torniquete para que ahí revisen mi gafete y de esta manera poder entrar ya. Después de pasar la parte de control, se llega a lo que sería el primer patio, en donde ya se encuentran las distintas direcciones para los foros. De frente se encuentra lo que sería la gran plaza, pero el pasillo más visitado es este que encontramos aquí. Aquí aparece una especie de indicaciones para que la gente que no ha venido nunca sepa hacia dónde dirigirse. En este caso, nosotros vamos hacia la parte de lo que sería el CEA, el edificio donde se estudia actuación y donde también se tienen algunas lecturas de algunos programas. Venimos de esa parte y nos dirigimos a esta parte donde está aquí este edificio central. Esta es la parte del CEA. Y vamos nosotros a el cuarto piso. Por aquí se entra al CEA y vamos entonces a el piso número cuarto. Cuarto piso y ya llegamos al salón de lectura. Y estamos llegando ya al lugar de lecturas del CEA. Pero les muestro cómo se ve desde aquí la parte de los foros, donde se graban las novelas. Son foros muy altos por toda la estructura que necesitan. Y bueno, aquí ya estamos en el lugar de los salones de lecturas. Buscamos nuestro salón del 1 al 5. Esto significa que tiene que estar entonces por aquí. Este es el salón donde se tiene a cabo la lectura y en donde el director va dando las indicaciones a cada uno de los actores de cómo quiere que sean los personajes y se ponen de acuerdo en algunos otros puntos. Es importante tomar en cuenta siempre el libreto que se tiene que seguir puntualmente. El libreto tiene numeradas cada una de las escenas y cada uno de los parlamentos. Incluso algunas indicaciones para los personajes. A la hora de la lectura se lee el guión en forma continua. Sin embargo, a la hora de las grabaciones esto cambia radicalmente porque depende de la locación, de los personajes y de distintas cosas, de tal manera que se graba en forma, por decirlo así, totalmente revuelta. Mientras se va haciendo la lectura, el director puede ir haciendo algunas indicaciones. Terminada la lectura, regreso al estacionamiento. Pues de esta manera termina el día de la lectura. Se pasa después a la parte de vestuario para que chequen el vestuario que va a utilizar uno y se nos dice cuándo se da el break, es decir, cuándo se dan los días de grabación y los lugares exactos para que cuando nos digan nosotros nos presentemos para las grabaciones. Estas pueden ser uno, dos, tres, cuatro o cinco días de lunes a viernes generalmente. Ahora dejo el estacionamiento y ya en otro momento continuamos con esta charla. Después de que se ha hecho la lectura y ha quedado claro cuál va a ser el vestuario de las personas, los actores esperan el momento en que se les mande el break, es decir, la información del lugar, el día y la hora en que se van a tener que presentar para grabar. Generalmente se presentan en Televisa y desde ahí salen las camionetas con los personajes a la distinta locación. ¿Qué es una locación? Es el lugar que se ha elegido para grabar. Por ejemplo, puede ser una casa, una biblioteca, un parque. En este caso ha sido un parque porque se encuentra muy cercano a un convento donde se van a hacer otras escenas. Cada uno de los actores tiene un horario de llamado y un horario donde tiene que estar ya maquillado y listo para las escenas. Y cada escena también tiene su orden durante el día. Esto no se puede cambiar y se tiene que respetar porque las locaciones tienen un determinado uso, un horario y también porque los actores tienen que estar preparados para cada uno de sus eventos. Al lugar tienen que llegar antes de los actores todos los técnicos, lo que significa los vehículos con el vestuario, los vehículos con las cámaras, con los cables y todo lo que se necesita para la grabación. Y cada lugar también necesita contar con toda la aprobación y el permiso de la delegación y de los vecinos para que no haya ningún problema. Esto tanto en seriales, como en novelas, como en películas. Les voy a mostrar algunos momentos y algunas cosas de cómo se está grabando este episodio de Cómo dice el dicho, en donde me han invitado a participar. Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es el equipo de audio, en donde se colocan los micrófonos. Hay algún micrófono especial para, además del avalier, y todo lo que es el cableado para llegar a la escena donde se está grabando. Por ejemplo, aquí se tuvo que grabar a mitad del parque y se tuvieron que poner no solamente cámaras, como ven aquí, sino también toda la parte de audio y de antenas para que la grabación salga de la mejor manera. Para algunas escenas se utiliza solamente una cámara, como en esta que estamos viendo aquí. Dentro de todo el equipo que tiene que acudir a una grabación, tenemos esas unidades que son plantas de luz, porque quien graba no tiene que tomar absolutamente ninguna luz del lugar donde se encuentra. Encontramos también algunos camiones que llevan algún material especial, como iluminación, vestuario, utilería, en fin. Como podemos ver, este de aquí, que tiene toda la gran cantidad de elementos que se utilizan para las lámparas, para cubrir, en el caso de que se tenga que cubrir un lugar con lona. Y este camión es el más especial de todos, aunque todos son especiales, porque este camión es lo que es la cabina. Quiere decir que en su interior, aquí está el director especialmente, está viendo que las escenas que se estén tomando sean perfectas. Aquí, así como vemos este monitor, hay muchos más detrás de esa puerta y también ahí están controlando el audio que está llegando directamente a través de los cables que ven aquí. Como pueden ver, hay una gran cantidad de cables que permiten que llegue la señal de las cámaras y del video. Además, encontramos también otros vehículos que sirven como camper, cada uno de ellos para uno o varios actores. Y estos campers tienen, algunos de ellos, baño privado, pero para todo el demás personal que no tiene un camper, para todos los técnicos, los campers llevan baños para hombres y para mujeres, como pueden ver aquí. De esta manera, se evita que el lugar donde van a grabar tenga que tener muchos baños. Aquí vemos el nombre de los actores que les toca estar en estos campers. Aquí hay otros nombres de los personajes que están ahí. Para que estos lugares estén perfectamente seguros, hay personalidad de seguridad que siempre está al pendiente de estas unidades. Estas que les acabo de mostrar son algunas, pero en este caso podemos ver el camión de vestuario que está aquí, que tiene que tener todo el vestuario del personaje, o los personajes que van a actuar, y perfectamente planchado y listo para cuando se va a grabar. Aquí vemos otras unidades más al fondo, porque se ha grabado tanto aquí como en el parque. Este es el convento donde se está realizando la segunda parte o otra parte de esta grabación. Y algo interesante es lo que dice esta manta. Esta producción simplemente lo que se está grabando aquí genera 150 empleos. Imagínense lo que significa cada grabación. Empleos para maquillistas, para gente de luz, de sonido, de audio, de catering, etc. Este es el convento en donde se están grabando otras escenas y donde me toca grabar a mí algo. Antes de grabar cada escena, el director repasa el texto con los actores y les indica las posiciones y las actitudes que deben de tener. Mientras tanto, todos los técnicos van poniendo atención porque también les indica a ellos dónde tienen que estar las cámaras y dónde tiene que estar la iluminación. Antes de grabar cada escena, los encargados de luz van colocando las lámparas necesarias. Los de cámaras van tomando la ubicación que les van diciendo. Generalmente siempre hay tres cámaras para grabar a cada uno de los personajes y la escena en general y también se pone el cableado necesario para que la microfonía pueda funcionar de la mejor manera. Esta es de las cámaras que tiene que manejar una sola persona y como es muy pesada para estarse moviendo, necesita este eje y para descansar un poquito la cámara mientras está grabando, se deja en este lugar. En la propia cámara, además del lente que tiene, se tiene también un monitor para ver cómo se está grabando la escena. Están poniendo el micrófono pero siempre tiene que estar oculto para que no se vea. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Cuántos años de poner el micrófono? 28. 28. ¿Cuál es el actor más famoso al que le has puesto el micrófono? ¿O cuántos son? Todos son famosos. Todos son famosos. Solamente con gente picuda. Yo no tanto, pero bueno, estoy haciendo la lucha y aprendiendo en esto. Vean, oculto totalmente el cable y después este cable va ligado a qué? Va atrás, para que no se vea la cajita. Le ha ligado una cajita que lleva unas baterías y una antena también para que pueda tener el receptor. Y en algunas ocasiones le ponen a uno un chicharito para que esté escuchando las indicaciones del director. Claro, en este caso nos obligan a que sea totalmente de memoria porque como dice el dicho, así se hacen las cosas. En mi caso, que no necesito tanto maquillaje ni tanto peinado, esto se me hace aquí. Pero generalmente, hay un camper en donde se maquilla y se peina a los actores. Ahora viene el maquillaje que yo no necesito tanto como las actrices, pero de repente un poquito de quitar el brillo, el brillo por fuera porque el de dentro nunca se quita. Y después del brillo un poquito de polvo para evitar que las cámaras reflejen la luz de las lámparas. Entonces, ¿usted es padre de verdad? Sí, soy padre de verdad. ¿Y también es actor? También soy actor, escritor y productor. ¿Y cómo pasó? ¿Cuál fue primero? De niño a los 8 años ya he trabajado en Televisa. Y ya después ya viene y otras cosas. ¿Quiere que le ponga spray? ¿En dónde? Ah, es que sí tiene frizz. Bueno, la verdad. Ahora me van a poner un poco de, dicen que pocos pelos, pero bien peinados, así que me van a poner algo que se llama spray, que porque tengo, ¿qué es lo que tengo? Frizz. Bueno, a ver. Tiene frizz aquí. Imagínense, si esto le hacen a uno que es el menor de los mortales, ¿qué tienen que hacer con los artistas que exigen salir al 100? ¿Verdad, muchachos? Exacto. No, escuché el video de ahí. Yo no lo he traído. También lo he traído. Gracias. El padre viajero bloguera. En los momentos entre escena y escena siempre se tiene una sana convivencia y es precisamente en esos momentos cuando yo tengo la oportunidad de responder a la gente las dudas sobre su fe, orientarlos sobre ella, acercar a los más alejados y eso es lo que nunca se ve en la televisión, pero es parte de mi gran trabajo en la radio y en la televisión. ¿Listo? Pues vamos a la escena. Generalmente se ensayan las escenas una o dos veces antes de que se graben y hasta que el director diga corte y queda. Eso significa que la escena ha quedado ya a su satisfacción. Mientras tanto, desde fuera se van revisando las cámaras, el audio y todo en equipos especiales. Mientras se está grabando tiene que haber alguien que esté checando que haya continuidad, que los colores, las escenas estén perfectamente grabadas y por eso tienen unos monitores aquí. Ahorita no están funcionando, pero esto sirve para que tengan continuidad, ¿verdad? Sí, aquí se sienta la continuista, el fotógrafo. Ahorita están en cambio de equipo, por eso no hay nada de imagen, pero por lo general aquí es donde ellos checan todo lo que es este, ¿cómo se llama? Imagen. Y hasta que están viendo que todo salió bien, se dice corte y queda. Y con la comunicación tienen contacto con la cabina para decir, ¿sabes qué? Se está viendo este cable, esa luz no me gusta y cortan y desde aquí también ven detallitos. Pues muchísimas gracias. De nada, padre. Gracias. Como ven, hay una coordinación entre este equipo también y la cabina general que se encuentra en otro espacio. En la cabina general, como ya les comenté, se tienen una gran cantidad de monitores y de aparatos que registran tanto el audio como el video, los colores, la secuencia y muchas cosas más. Aquí solamente les paso algunas fotografías del interior del autobús o camión cabina. Y para cada escena se tiene que mover todo el equipo. Audio, cámaras, iluminación. Cuando es en una misma locación en un lugar, pues simplemente se trasladan así. Pero cuando es de una locación a otra, de un parque a otro, de una oficina a otro, pues imagínense lo que significa mover a tanta gente. En las grabaciones también participan actores de apoyo llamados extras que en ocasiones son pocos, un vendedor, algunos compañeros en el trabajo, alguien que pasa por la calle, pero en grabaciones importantes como novelas se necesitan a veces hasta cientos de extras. Y en las grabaciones de cómo dice el dicho, no puede faltar la presencia de don Sergio Corona y por supuesto la locación de El Café, que no es un café real sino realmente es una locación. ¿Cómo es la cafetería del dicho? Bueno, con sus mesas, sus sillas, el mostrador, el horno para el pan, los distintos tipos de panes, las mesas, los refranes que se van colocando, mejor dicho, los dichos y por supuesto con las cámaras para contar historias que hablan de los maravillosos dichos. Con esto pueden imaginar lo que significa presentar un programa de lunes a viernes de cómo dice el dicho y todo el trabajo que esto implica. Trabajo a actores, empleo para muchísimas personas y sobre todo diversión y reflexión para el público. Espero que les haya gustado este video y que vean este programa de cómo dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!